El alcalde Alfonso Elhash apoya la reactivación económica. En este inicio de semana el mandatario de los barranqueños se acercó al punto del sector comercial para dialogar con los empresarios y aprovechar para reiterarles que esto se da bajo seguridad y protocolos. Hoy empezamos una etapa muy importante donde el empleo resurge en nuestra querida Barranca Bermeja, pero es muy importante la responsabilidad conjunta, tanto de las autoridades como de todos los barranqueños. Hemos autorizado más de 1.200 empresas, más de 18.000 trabajadores que ya están desde el día de hoy activos. Así que tenemos un movimiento importante de reactivación económica, pero también de cuidado de la salud. Tenemos pico y cédula a partir del día jueves en pares e impares les estaremos explicando, pero lo más importante hoy es la autorregulación, el autocuidado. Tenemos ya un comercio activo, tenemos muchos empleos que van a seguir creciendo todos los días, pero hay que cuidar primero la vida, primero la salud para que este proceso siga creciendo y podamos volver a todas nuestras acciones rutinarias a tener mejores ingresos y más oportunidades. Por su parte, el secretario de gobierno en medio de estas visitas también habló acerca de los protocolos de bioseguridad que se implementarán en cada uno de los establecimientos comerciales. Bueno, ya hemos podido evacuar finalmente todas las solicitudes que estaban radicadas desde antes del primero de junio. Fue una tarea bastante ardua, muy responsable, empresas bastante numerosas en cuanto a implementación de talento humano, de ahí que hubo que tener una dedicación especial. A partir de la fecha arrancan otros sectores no tan complejos, que por supuesto también deben pasar por el filtro de la habilitación de la Secretaría de Gobierno. Protocolos de bioseguridad muy sencillos, tenemos toda una plataforma dispuesta para que los requisitos sean allegados de una forma práctica y diligente, y el compromiso de hacer un trámite más ligero, más oportuno, más corto en el tiempo, lo ha dicho el señor alcalde, 48 horas para activar este otro sector, que es el que nos va a dar la dinámica completa de lo que es la habilitación del comercio en nuestro distrito. Uno de los empresarios expresó la importancia de esta reapertura, hecho que beneficia al sector empresarial cumpliendo y acatando con las normas de bioseguridad. Todo lo que todo el mundo esperaba, reactivar las tiendas para poder sostener la nómina de estos negocios, que usted sabe que esto no se sostiene solo, los arriendos, pues ya facturando, es otro cuento que la gente pueda ingresar con los protocolos que se necesitan y que nos sirvieron en la alcaldía para que la gente llegue con tapabocas, pico y cédula, todo el control. En la misma medida, el alcalde hizo un especial llamado a la comunidad para que fortalezcan desde su hogar y cuando salgan a la calle la autorregulación y el autocuidado con el fin de evitar la propagación del virus.